En mi calle amores se me fue la vida Hola mi gente, el reto que me he propuesto es bajar 100 libras y no voy a descansar hasta lograrlo Lo voy a grabar de manera de reality, así paso a paso para que ustedes lo vean y divertirnos ¡Oh sí! Bueno, he tenido algunos problemas con el tiempo y con el entrenamiento pero la voluntad sigue intacta Ya he bajado 5 libras Vamos, vamos, todo es paso a paso Paso a paso, vamos Chicharrón Hemos subido 10 libras Pero no me voy a desanimar Voy a redoblar esfuerzos Porque hasta ahora lo único que he redoblado es la panza y la comida Pero no se preocupe Tranquilo, que voy a seguir con el programa Así que no pierdan las esperanzas Los odio, los odio Que no entienden que el programa se llama bajando de peso con el gordito, no subiendo Estoy cada vez más gordo, me hacen quedar mal Galito, Galito, estamos en vivo No me importa Ahora lo que quiero es comer ¿Dónde hay comida? Quiero comer Quiero comer Quiero comer Quiero comer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!